Gracias a la universidad y por supuesto a Fernando Caro por este magnífico evento y por supuesto por volverte a acordar de los farmacéuticos homeópatas. Mi nombre es César Valera, soy farmacéutico titular de oficina de farmacia aquí en Madrid y en mi farmacia dispensamos y elaboramos también medicamentos, como nos ha contado Rafa y además a quien tanto debemos, porque ha sido nuestro maestro a muchos de nosotros que elaboramos fórmulas. Yo además también elaboramos fórmulas magistrales homeopáticas, porque así lo dice la ley. Desde hace aproximadamente siete años presido la Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas. Es una asociación que está abierta a todos, puesto, como vamos a ver luego, son medicamentos por ley, se dispensan en la farmacia, por lo tanto está abierta la asociación a todos los farmacéuticos. La mayoría estamos especializados en homeopatía y en los estatutos además es solamente para farmacéuticos de oficina de farmacia. Yo me voy a centrar en mi exposición en la diferencia en cuanto a formación de España con Europa, porque la homeopatía en España en los últimos treinta años ha evolucionado muchísimo, era una gran desconocida y legalmente, ahora lo vamos a ver, hemos evolucionado, pero en temas de formación estamos todavía muy lejos de otros países europeos, como vamos a ver. En España, ya en la ley del 1990, ya se mencionaba los productos homeopáticos, pero en la ley de garantías del 2006, que es la ley, bueno, pues que elegirla a todos los relativos medicamentos, en el artículo 50 reconoce a los medicamentos homeopáticos. El posterior Real Decreto del 2007, que regula el procedimiento de autorización de medicamentos de uso industrial, de uso humano, también menciona a la homeopatía. Real Decreto del 2001, de fórmulas magistrales, otra vez vuelve a mencionar a la homeopatía, por lo tanto, podéis ver que está perfectamente regulada y legislada. Son medicamentos también reconocidos por el Comité Europeo de Sanidad y por la OMS, pero la diferencia más importante es que en países europeos como Alemania, Francia, Holanda, Polonia, Reunido, Suiza, están incluso financiados por los sistemas públicos sanitarios. Ahí nos lleva una ventaja importante. En temas de regulación formativa en Europa, existen másters universitarios reglados en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, y además en el grado de farmacia incluso existe una asignatura básica de formación mínima necesaria, puesto que es una terapéutica muy compleja, se manejan más de 2.500 cepas homeopáticas, es una galénica muy peculiar, por lo tanto, es indispensable que el farmacéutico que va a dispensar esos medicamentos los conozca en profundidad y por lo menos para el tema de la administración, la posiología, etc. En España, las especialidades sanitarias y obtención de titulaciones están reguladas por dos reales de arquitectos del año 84 y 2008. Sus desarrollos y modificaciones corresponden al Gobierno a propuesta del Ministerio de Educación y de Sanidad, pero siempre previo informe de los consejos de universidades, del Consejo Nacional de Especialidades Médicas y de la Organización Médica Colegial. En España existe el título universitario de especialista en homeopatía, para médicos es común, para médicos, farmacéuticos y veterinarios. Lo que va a ser que luego hay diversos cursos de posgrado organizados por colegios profesionales, sociedades y asociaciones como AIFON, que sirven un poco para poner al día en esta materia al farmacéutico que luego los va a dispensar. Por tanto, en España, por la evolución de esta terapéutica en los últimos años, de un estudio que se hizo hace tres años por las once vocalías de plantas y homeopatía de los colegios, en colaboración con AIFON, aproximadamente el 50% de la población se trata o se ha tratado con estos medicamentos. Son medicamentos, como he dicho, perfectamente regulados y legislados. Son medicamentos de dispensación exclusiva en las farmacias. Aproximadamente 6.000 médicos se han especializado en esta terapéutica. Y las 22.000 farmacias, que esto es lo más importante, estamos obligadas a dispensarlo. Y además saberlo hacer correctamente. Y además, hace 30 años había uno o dos laboratorios. Ahora mismo hay muchísimos laboratorios homeopáticos en España que nos proporcionan y nos hacen un apoyo de marketing importante a las farmacias. Pero, como he dicho, estamos por detrás del reconocimiento de otros países europeos. Y además hay una gran demanda, que lo estamos viendo, de los propios farmacéuticos en estos medicamentos. Por tanto, hay una necesidad de incorporar la formación básica en homeopatía en los programas de grado, siguiendo los criterios de formación de grado de farmacia según Bolonia. Esto es importante. Y seguir garantizando los programas de formación continuada que ya hay, cualificados por universidades y con el apoyo de colegios profesionales y de sociedades científicas. Por lo tanto, como conclusión, los farmacéuticos que trabajamos también en estos medicamentos, medicina, solo hay una, la homeopatía es una parte más de ella, se utilizan medicamentos homeopáticos, por tanto, por ley, el farmacéutico es el técnico de los medicamentos, pero de todos los medicamentos. Muchas gracias. Muchas gracias.